Cantemos por Brian es el evento donde el cuerpo educativo y alumnos de la institución educativa Gimnasio del Pacífico se unen por un alumno que padece una enfermedad huérfana. Cantemos por Brian es un evento que ha organizado el Colegio Gimnasio del Pacífico causado por el rector, profesores y los compañeros del colegio para ayudarme a recolectar fondos puesto que Brian pues llevaba un mes hospitalizado en Cali y los gastos médicos allá fueron bastantes. Aparte pues estamos haciendo una campaña que se llama ayuda a Brian a que vuelva a caminar y a mejorar su calidad de vida entonces el colegio quiso vincularse con esta campaña. Desde hace dos años Brian sufre de una enfermedad en sus huesos que lo limitan a caminar. Es un niño que sufre hidrosiringomielia y atrofia muscular enfermedades que le afectaron su médula espinal lo cual hoy lo tienen en una silla de ruedas lo llevaron a que hace un mes sufriera una dilatación en los ventrículos 5, 6 y 7 de su columna vertebral lo que lo llevó a que fuera nuevamente intervenido con una cirugía de alto nivel, alto riesgo los médicos ya han determinado que pues médicamente Brian no va a volver a caminar pero Brian es un niño muy guerrero, muy luchador, él me ha dicho en una silla de ruedas no me va a detener yo quiero salir adelante, quiero ser un profesional, él sueña con ser piloto entonces esperamos pues de que Brian sigamos con ese camino para esa idea yo he querido comprar para Brian un exoesqueleto es una máquina de bispedestación que lo va a ayudar a estar de pie así no pueda caminar pero él va a desplazarse de pie entonces ese es el objetivo de esta campaña seguido a esto pues también estamos con la campaña de conseguir una vivienda digna para Brian porque nosotros nos tocó venirnos de donde estábamos y estamos de posada en un cuarto donde Brian no tiene calidad de vida ni condiciones óptimas para estar y llevar a cabo su enfermedad un joven que sin importar la batalla que debe luchar día a día con su enfermedad no es ningún impedimento para superarse, los sueños de Brian son más grandes que su limitación hay algo muy bonito en Brian y es que él no quiere perder su escolaridad a pesar de las incapacidades que tiene entonces él quiere llegar al colegio al día cuando vuelve y es algo que nosotros como docentes los que más podemos lo hacemos Brian es un niño alegre, siempre, alegre y muy inteligente un niño que aprende con facilidad, cuestiona, pregunta pero la característica más sobresaliente de Brian es su alegría, su optimismo las personas que se quieran solidarizar con esta causa pueden hacerlo a través de las siguientes fuentes de información nos pueden comunicar a los teléfonos 318-215-7354 o al 317-720-0630 también tenemos una cuenta de ahorros el 874-00020-408 de Bancolombia allí se pueden vincular, nos pueden aportar las personas que nos quieran donar o las personas que quieran conocer directamente a Brian Brian desafortunadamente hoy no está porque pues Brian hace 5 días fue operado entonces pues no era conveniente traerlo pueden ir a la dirección calle 13, número 4372 en el barrio estambuleano, nos ubican